Número 1 Bien, vamos a jugar este juego, brother Y vamos a ver qué tal está Muy bien Podemos ver que Bob Esponja ha capturado a Gary, güey Como Bob Esponja francés, güey, ¿no? O sea, ve como un Bob Esponja francés, güey, todo macabro, todo raro, güey Estoy viendo a Bob Esponja, güey Ok, bien Acabamos de ver a Bob Esponja todo macabro, güey No sé por qué, güey Bob Esponja, ¿estás en tu casa, güey? Mi crack, estimado usuario Hola, buenas tardes Vamos a ver cómo podemos ganar este juego, güey Aparte raro me va lento el juego, o sea What the hell is going on, guys? Bob Esponja, ¿estás en tu casa, güey? No te estoy viendo, güey, ¿dónde estás, brother? Bob Esponja francés, güey La neta, ¿dónde se metió ese Bob Esponja macabro, güey? ¿Qué pecs? ¿Dónde se metió ese, güey? ¿Quién sabe dónde está, güey, la neta? Ah, mira, ah, va bajando, güey, ¿hola? Toma, gato Toma, gato Toma, gato Toma, gato Toma, gato ¡Qué desefción! No me lo esperaba ¡Qué desagradable! Muy bien Hola, brother, ¿cómo estás? Buenos días, brother ¿Por qué te estás riendo así, güey? ¿Qué te da risa? ¿De qué te estás riendo? Creo que esta vez me tocó algo bueno, chicos Creo que a él me tocó algo bueno Este juego se trata de zombies, literalmente ¿Qué? Ah, mira, Call of Duty con Bob Esponja ¿Qué? Ok Es el capítulo de las Achuas Totalmente Ah, es que Vamos a comprar un mejor esto, men ¡Vámonos! ¿Para su casa, crack? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué puedo hacer en estos casos, brother? Adiós, crack Mira, este vato se colgó, güey No, hey ¿Por qué, brother? Sálganse del video Que quiero estar solo ¿Cómo estás, este, don cangrejo? ¿Qué haces, don cangrejo? ¿Qué pasó, crack? Oye, oye, güey ¿Tú no puedes usar pistolas? ¿Qué pedo? Yo solamente sí, güey ¿Qué pedo? Ah, mira Podemos pagar aquí también, güey ¡Hala! Güey ¿Está bien este juego? ¡Qué, mira! ¡Qué bonito, güey! La neta ¡Qué bonito, men! Es como Call of Duty zombies Totalmente, güey Para usar una... Es como torreta este, güey ¡Hala! ¡Máquina! ¡Qué buen servicio! ¡Ay, ay, 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 ay! Seguiditos, güey A ver, cámonos Ah, mira Va más rápido Ojo Va más rápido, eh Ojito, ojito, ojito ¿Pasó casa, crack? Vamos a abrirla acá, men Ah, Wilson, papá Mira, esto ya Ya está más espacioso Mira qué boniñito, men Este juego sí vale la pena, men ¡Esto es la hostia! ¡Hala, macho! ¡Insta, que la huevo! Sí, pero ¡Guau! ¿Ya cuándo? ¡Guau! Maldición, güey No manches, brother Muy bien ¡Oh! Ok ¿Por qué se escucha una... ¿Me pido? ¡Oh! No manches, son medusas, güey ¡Pasó casa, brothers! Ya me van a matar ¡Guau! ¿En serio, güey? A ver A ver, a ver, a ver A ver No manches, 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 no manches. ¡Pasó! ¡inas millas! ¡Iba y alla… Por qué… I think that this is going to be a very long day Una hora más tarde Eh, don Cangrejo, hazme un paro, güey Hazme un paro, güey Hazme un paro Mucho, mucho más tarde Perfecto, güey Excelente, güey Qué bonito, güey A ver, vámonos por acá A ver qué encontramos, güey Ah, mira, este es el poder, creo Ahí está, güey Oh Oh, había que activar eso Y luego ya todo se vuelve al normal, güey O sea, vaya Se quitó el efecto de color negro Vaya Esta es otra arma, creo Ay, precioso Excelente Ya me encanta este juego, la neta, güey Me quedo con este juego, la verdad El mejor juego de boba esponja, güey Ay, ay, ay Oh, 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 oh Sí 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 Oh, la máquina Saca ese perro Me van a rodear, man Así que el pedo es que hay que abrir esto Perfecto Ay, güey No No, 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 no Espérense, espérense Aguántenme, aguántenme Oh, oh, oh Estuvo genial Estuvo muy bien Este juego sí me gustó, eh Este juego sí me gustó, la verdad es que Estuvo muy bueno, muy bueno Ok, ah, muy bien Somos Calamardo, güey A como estoy escuchando los pasos De Calamardo, güey Ok, ahí está Ahí está Patricio, güey, y Bob Esponja, güey Que están haciendo, güey, seguramente Es del episodio del oso, ¿verdad? Me tengo que quedar aquí, güey Creo que ya sé qué hay que hacer Mira, ahí está un oso, ese es el oso marino, güey No es cierto Es que si no me pongo de aquí, si no me pongo aquí, viene por mí Mira, 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 mira Ahí viene, güey, ahí viene, güey Güey, ¿por qué no te comes a Bob Esponja, güey? ¿Por qué a mí, güey? ¿Qué tal lo ven así? Ah, un poquito más claro, ¿verdad? A ver, nos quitamos de aquí, güey Ah, mira mi casa, güey La casa del Calamardo, güey No puedo entrar aquí, güey Creo que no, mira Mira, mira, mira Qué gastrosa, güey Ya párale, ¿no, güey? A ver, quiero ver qué hace si me mata Calamardo, ¿estás bien? No Pues me asesinó bien gravemente, güey No manches Mira, aquí arriba no me alcanza el güey Mira, ya párale, ¿no, güey? Aquí no me alcanzas, brother ¿Dónde está ese vato, güey? ¿Qué pedo? Mira, ya lo vi al vato, güey ¿Qué quieres, güey? Ya Ya, güey Ya párale, ¿no? Mira, güey Aquí no me puedes alcanzar ¡Casi me puede alcanzar! No, mira No puede, güey No puede, güey Lo dudo mucho, ¿eh? Mira, mira Mira, pobre perdedor, güey Mira, mira ¿Qué pasó, crack? ¿Qué pasó, brother? ¿No puedes huir, güey? No puedes, güey No puedes, brother ¿Eh? Y lo hemos proactivado Brother, ubícate Me voy al círculo, güey Nada más para que se ve estúpido este, güey Ahora me... Mira, cuando ya está a punto, mira ¡Vámonos! Así, güey Así, güey Mira, güey ¿Por qué no se come a Bob Esponja, güey? No, a huevo conmigo, güey A huevo viene conmigo Con Patricio, güey, no, güey Patricio no te lo vas a comer, güey Mira, ahí lo tienes delante a Patricio Porque no te lo comes, güey A ver, cómetelo a él ¿Cómo metelo? ¡Cómetelo, cómetelo, 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 cómetelo No, güey, no puede A huevo a mí, güey A huevo a Calamardo, güey ¡Maldita seas, Bob Esponja! Bueno, la verdad Estuvo muy bien estos juegos Hice una hora de directo Estuvo bien ¡Ah, no! Y creo que nada más se trata de este juego Literalmente no tiene un objetivo en sí, güey Literalmente no tiene un objetivo O sea, simplemente Juegas así y ya ¡Eh, le, lo, lo, Cantelero, perro! ¡Ay, güey! Ok Ok, ya me voy